Ahí haremos toda esta expresión, listo, acá estas raíces cúbicas no son exactas, ¿verdad? Por ejemplo, acá, como hay un 3 acá, no hay 3 números iguales, naturales, que multiplicados te de 24, ¿verdad? Por ejemplo, 2 por 2 por 2, falta 3 por 3 por 3, 27 se pasa, no hay. Entonces podemos descomponer a este número, a ver, a ver, dos números que multiplicados te de 24 y que uno de ellos tenga raíz cuadrada exacta, 8 por 3, ¿verdad? 8 por 3 es 24, donde el 8 tiene raíz cúbica exacta, porque si hay 3 números iguales que multiplicados te de 8, el 2, porque 2 por 2 por 2 es 8. Acá también el 16 es 8 por 2, ¿verdad? Pero cuando los números son muy grandes, es difícil hacer mentalmente, así que por eso se le descompone. A ver, ¿se puede dividir entre 2? Siempre se comienza viendo si es que se pueden entre 2, y sí, entre 2 es 125. Ya no se puede entre 2, pero sí entre 5, 25. Entre 5, 5. Y entre 5, 1. Listo. Entonces, ¿qué es lo que quedaría? A ver, como acá es raíz cúbica, o sea, está el 3, vamos a agrupar de 3 acá, pero que sean iguales. Acá están los 3 iguales, entonces primero el 2 que estaba solito, y ahora el 5 que lo has agrupado de 3, por eso es exponente 3. Ya no hay más, ¿verdad? Ya está. Ahora por acá, 4. Raíz cúbica de 8, era 2, ¿verdad? Porque 2 por 2 por 2 es 8, así que 2, como sea yo, ya no se coloca raíz cúbica, solo a lo que va quedando, que es el 3. Igual acá. Raíz cúbica de 8 es 2, así ya no se coloca su raíz cúbica, y ahora la raíz cúbica de lo que quedó que sería este 2, ¿verdad? Más. Este es otro número grande, así que mentalmente es un poco difícil, así que por eso se le tiene que descomponer. Entre 2 no se puede porque no termina en cifra par. ¿Se podrá entre 3? Para saber eso se suman las cifras. 2 más 1 más 8 más 7 sería 18. Como 18 sí se puede entre 3, entonces este número también. Así que lo dividimos entre 3 y queda 729. De nuevo lo dividimos entre 3 porque todavía se puede y da 243. Acá ya no se puede entre 3, o sí se puede. A ver, 2 más 4 es 6, sí se puede, porque más 3 es 9, ¿verdad? Ya está. Entre 3 resulta 81, entre 3 es 27, entre 3 es 9, entre 3 es 3, y entre 3 es 1, así hasta el 1. Ya está. Ahora, colocamos entonces por acá y de nuevo agrupamos de 3 en 3, pero que sean iguales, ¿de acuerdo? Acá por ejemplo hay 3 números iguales, acá también hay 3 números iguales, ¿verdad? Listo. Ahora, este 3 sobró. Entonces, ¿qué es lo que queda por acá? Primero el 3 elevado a la 3, o sea, este 3, como hay 3 veces el 3, el 3 arriba, por. En el otro, el 3 también se repite 3 veces, por, y el último que se quedó solito, así que viene solito acá también. Acá el exponente, la raíz, el índice 3 se va con este exponente, de esa forma este 5 sale fuera, así, 2 por 5, y acá, ¿quién se quedó? Solamente el 2. 4 por 2, 8 ya se multiplica de frente. Menos 6 por 2, 12, ¿no? Se multiplica porque ya no están con la raíz. Acá similar, este 3 se va con este 3, así que este 3 puede salir afuera. Igual este 3 también va a salir afuera. 3 por 3 que salen afuera, 9. ¿Quién quedó adentro? Solamente este 3. A ver acá, esto y esto, ¿verdad? Acá 2 por 5, 10. 10 menos 12, es menos 2. Y acompaña su raíz cúbica, lo que les acompañaba a ambos, ¿verdad? Ahora, esto y esto son iguales, así que, menos 8 más 9 sería más 1. O sea, así. El 1 está por acá invisible, y listo, esta es la respuesta. Ellos dos no se pueden ni sumar ni restar, porque estos son diferentes. Fin. ¡Gracias!